El Hare Krishna es una religión espiritual que se basa en la retroalimentación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Quienes tienen este estilo de vida adoptan prácticas como la meditación constante y el celibato. Hola. Hola. Bienvenida a nuestra ecualdeada Un Eco Yoga Par. Muchas gracias, Vishnu Priya. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es una ecualdea? Bueno, una ecualdea es un lugar para hacer actividades ecológicas. Pero nuestra ecualdea es un poquito diferente porque nosotros, además de que somos una ecualdea que hacemos también muchas actividades ecológicas, también ofrecemos la oportunidad de tener vida espiritual, tanto al visitante como al que quiera venir como voluntario. Nuestra práctica se llama Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es la práctica que quiere decir amor puro por Dios. Y pues nosotros a nuestro Dios le llamamos Krishna. Krishna quiere decir el supremo atractivo. Nuestros principios son, el primero, ser vegetarianos estrictos por misericordia, porque realmente para uno tener más conciencia uno necesita ser sensible. Y pues yo no puedo decir que soy sensible si realmente no reconozco que ahí en ese animalito hay un alma. El otro es no tener sexo ilícito. Uno estar con personas que no son nuestra pareja, con las que no hemos decidido tener una vida pues para toda la vida, ¿no? Como se dice, uno no debería de estar con otras personas porque eso le acarrea a uno muchas malas energías, le acarrea de pronto situaciones más adelante que uno de pronto no va a saber asumirse. No contaminar el cuerpo tiene que ver con la limpieza. ¿Por qué? Porque la limpieza es muy importante de uno mantenerse puro, limpio, ¿sí? No consumir alcohol, no consumir drogas, no darle nada al cuerpo que no sean alimentos ofrecidos a Krishna o a Dios. Y el cuarto es la veracidad, que tiene que, la veracidad quiere decir la verdad, siempre decir la verdad, ¿sí? Entonces no jugamos juegos de azar, nada de casinos, nada de cartas, porque la suerte realmente no existe. Yudistira, quiero empezar preguntándote por el significado de los nombres, ¿por qué el cambio de los nombres? Bueno, los nombres se cambian exclusivamente o con la intención de que todo lo que las personas tienen sea espiritual. Entonces nombres hay muchos, todos tienen significados y el nombre se lo da a uno del maestro espiritual. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a algo que él puede observar en una persona, sus cualidades, sus capacidades, sus costumbres, sus gustos. Nosotros acá pues tenemos diferentes pues como principios para manejar pues como muchas cosas que hacemos a diario, ¿no? Por ejemplo, la cocina tiene unos principios y es, por ejemplo, lavarse las manos y la boca antes de entrar. Uno va a entrar con la boca totalmente limpia porque nosotros le vamos a cocinar a Krishna. Para nosotros esa cocina es de Krishna, entonces pues uno no debería pues entrar ni con la ropa sucia, ni con las manos sucias, ni con la boca sucia, ¿cierto? Totalmente limpio porque eso se va a llevar al altar. Dice que no probar los alimentos, no desear la comida, bañarse antes de cocinar, no comer en las mismas ollas, ni ingresar los cubiertos a la cocina. O sea, con lo que nosotros comemos no le debemos entrar a la cocina. Otra de los sitios diferentes dentro de la casa son los baños. Sí. Son baños secos. Ajá. Los baños secos nos van a ayudar a proteger, o sea, es la mejor fuente ecológica que uno puede tener porque nos van a ayudar a proteger el agua. Porque realmente nosotros somos las únicas, los únicos animales en el mundo que, o sea, hacemos nuestras necesidades pues básicas en el agua. Ado y Krishna son esposos y decidieron venir acá a la ecoaldea a vivir. ¿Hace cuánto están viviendo aquí? Vivimos tres años y medio y unimos a ecoaldea. ¿Cómo fue tomar esa decisión de venir acá a criar a sus hijos en este entorno? Pues no siempre es de que nos empezamos a conocer. No, pues sabíamos que queríamos, si teníamos una familia estuviera en el campo, donde los niños estuvieran en contacto con la naturaleza, donde pudieran practicar una vida espiritual, ya que en la ciudad pues es muy difícil. Si uno vive solo, uno se vuelve un egoísta, ¿no? Uno todo el tiempo está pensando en uno y quiere que nadie lo moleste y quiere simplemente satisfacerse a sí mismo y creer que lo que uno está haciendo es correcto. Pero cuando uno vive en comunidad, uno aprende realmente a cómo amar al otro, a cómo tolerarlo, a cómo aceptarlo como es, ¿no? Y a ver que cada uno está haciendo su propio esfuerzo. Nuestra vida en comunidad es para eso realmente, para desarrollar amor. Entonces, es perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!